Continúa la semana de vacunación antirrábica en Aguascalientes para perros y gatos. La aplicación es totalmente gratuita y necesaria para evitar enfermedades a sus mascotas. La primera campaña, bueno la campaña de vacunación empieza en marzo y esta es en general y la segunda es en septiembre, que es revacunación a todos los que no se vacunaron y a todos los que nacieron. Bueno, se vacuna nada más el perro y el gato en la campaña antirrábica, que se requiere que el gato tenga, bueno se le vacuna al perro de tres meses a un año, se le da dos vacunas, la primera que es en esta fecha que es marzo y en septiembre que sería el refuerzo, se les vacuna dos veces a menores de un año y a mayores de un año una vez al año. La campaña de vacunación dio inicio el 26 de marzo y finaliza el primero de abril. Es importante porque hay que mantenerlos sanos y con sus vacunas al corriente, simplemente para, pues es un cuidado para ellos. Claro que sí, es una responsabilidad de uno como dueño de la mascota. Para prevenir cualquier enfermedad, ¿verdad? En este caso la rabia. Exactamente, así es. Puede acudir a cualquier centro de salud de 8 a 2 de la tarde. Sé responsable y lleva a vacunar a tus mascotas. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Tapia.